Hace poco más de 10 años fue inaugurado con bombos y platillos. Fue un acontecimiento que paralizaron las actividades en la comunidad urbana Justicia Paz y Vida. Después de una década, este es el tétrico rostro de aquel lugar que debería estar al servicio del esparcimiento. Vienen con el pantalón roto, hueco, todo así destrozado los pantalones. Ya no necesitan poner el pantalón nuevo, todo el pantalón ya, que le pongan el pantalón nuevo y ya está todo destrozado, hueco. Destrucciones y desolaciones, panoramas tétricos que se aprecian por todas partes. Una realidad que obliga a sus habitantes a levantar sus voces de protesta. No lo hacen mantenimiento, nada, no vienen, nada. La municipalidad ya se ha olvidado de nosotros. Aquí no se observa al personal de limpieza pública, tampoco al personal de área y jardines que realiza mantenimiento. No, no, claro, por acá por las pistas sí hacen limpieza, pero dentro del parque no, ya lo han abandonado ya. Pero este espacio público también fue convertido en letrinas públicas y en guarida de varios fumones. Para quienes se habilitó el espacio con inversión pública. Porque el resbaladero está bien deteriorado. Están con agujeros. Inclusive imagino que se lastiman físicamente. Sí, sí. ¿Volverán con cortes? Sí, con cortes en el pantalón. En el pantalón. Ya no se le puede poner un pantalón más o menos que es bueno, ya un pantalón viejo. Yo tengo que poner el pantalón así de viejitos para que ven acá. Demuestran claramente la falta de una adecuada planificación. El parque del sector 8 nunca recibió mantenimiento y tampoco designaron un personal para ese fin. Nunca ha habido vigilantes. Ya en las noches vienen fumones, hay fuma, hay niños que vienen, los drogaditos están oliendo terocaltos, todas esas cosas. No, 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 no.